La primera latina, qué lindo es eso. Emilio y yo hemos tenido muchos primeros en nuestras vidas, que es más que nadie merece, pero ojalá que esto abra un poquito más la puerta para otras mujeres, que hay tantas mujeres en la música ahora. Y es un honor muy grande, un privilegio, tener el oído del público y de poder inspirarlos de alguna forma. Gloria Estefan llegó a esta gala acompañada por su familia y fue en la alfombra roja donde nos recordó cuál fue la primera canción que escribió hace varias décadas. Bueno, la primera canción fue una parodia que le hice a la alma mater de mi high school y agarré una música de un comediante de los 60, porque yo escuchaba mucho eso, y le hice la parodia. Entonces Emilio vino y me preguntó un día cuando empecé en el grupo, y dice, quiero hacer un disco original, tú has escrito música, digo, hago poesías, he hecho parodias, ¿por qué no? Su hija, Emilio Estefan, nos comentó lo orgullosa que se siente de este logro de su talentosa y famosa madre. Orgullosa, para mí que ya muchos años que debe de estar ahí, no. No, pero es un orgullo grande. Y también siempre pensando que ella sigue abriendo puertas, porque es la primera latina y ella es la primera mujer, y mi papá también el primer hombre, y latino, que ha hecho muchas cosas, y para mí es un orgullo muy grande. Al igual que Gloria Estefan, seis talentosos escritores más fueron exaltados al Salón de la Fama, por lo que Gloria quiso aprovechar las cámaras de hoy día para enviarle este mensaje a todo su público. Mi gente, gracias por estar ahí por mí, porque si no fuera por ustedes, yo no estaría aquí. ¿Quién iba a escuchar la música? ¿Quién iba a hacer la parte de su corazón? Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.